Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo el haul del Black Friday Bueno pues como os digo hoy os traigo un haul especial porque aunque tiene un libro no es en su totalidad de libros así que no es un book haul, es un haul y bueno es el haul del Black Friday de lo que nos compramos este fin de semana bueno me apetecía traeroslo porque hay cosillas bastante frikis que seguro que a algunos os gustarán y porque quiero enseñaroslo y bueno empiezo por las cosas que son menos frikis, más cotidianas por así decirlo y bueno lo primero que nos cogimos fue una conga en Amazon íbamos con la idea de cogernos una rumba porque teníamos una tarjeta de regalo del corte inglés de la boda de las amigas de mi suegra pero bueno mi hermano me había hablado de la conga la última vez que fuimos a Barcelona me ha dicho que se la había cogido hace unos días que la habían probado y que iba bien y bueno estuve mirando por internet y vi que decían que era bastante mejor bueno muchísimo mejor que la rumba además a mitad de precio casi así que bueno al final nos hemos animado, la hemos cogido y en teoría llega mañana así que la probaremos y a ver que tal para los que no sepáis que es una rumba ni una conga son robots de limpieza así redonditos que van por la casa y limpian todo ellos solitos además está limpia, friega, o sea barre, friega y pasa la mopa así que esta es muy completa y bueno a ver que tal yo creo que va a estar muy bien lógicamente no os la traeré por aquí porque no tiene nada que ver con el canal pero oye si alguno de vosotros os interesa saber mi opinión y queréis, estáis pensando en coger algo y queréis saber cómo va pues me preguntáis en unos días y yo os cuento y os digo qué me ha parecido y cómo funciona y qué tal va la otra cosa que nos cogimos ya en el corte inglés fue una impresora una HP, os dejo la fotillo por aquí porque lógicamente no os la voy a enseñar y la verdad es que hacía mucho tiempo que tenía ganas de una impresora porque yo tuve una hace mucho tiempo que era escaler también pero bueno ya no, me dejó de funcionar supongo que con la mudanza porque vino desde Barcelona y todo el rollo pues ya algo no va bien entonces no me la detectaba el ordenador y bueno tenía muchas ganas de comprarme una y ya la tengo, es una HP el chico nos dijo que estaba bastante bien y estaba más barata por el tema del Black Friday así que a ver qué tal la verdad es que tengo muchas ganas sobre todo por hacer marca páginas marca páginas míos pregunté por las redes a ver la gente que hacía marca páginas qué papel usaba para imprimir todo eso la verdad es que solo me ha contestado una amiga no sé, no quiero hacer la competencia de nada por decir yo quiero hacer marca páginas de mi blog para enviar en los envíos y todas esas cosas así que bueno si alguno me veis y os hacéis marca páginas y me contáis un poquito qué papel usáis para imprimir y todo eso pues os lo agradeceré muchísimo aquí le tengo muchas ganas, tengo ganas de probarla todavía no la he instalado porque tengo que buscarle un hueco porque no sé dónde ponerla así que bueno cuando tenga la estantería ya se me quedará una mesita vacía y supongo que la pondré ahí pero bueno todavía no está puesta ni está probada ni está nada y bueno ahora sí con las cositas más frikis y aquí se cogió unos cascos inalámbricos para el móvil que eso están por ahí pues no hace falta que os los enseñe y aparte se cogió dos funcos que están por ahí arriba no sé si los veréis desde aquí pero bueno os acerco la cámara para que le echéis un vistazo son esos dos que están ahí Darth Vader with the fighter viene con la navecita además se le mueve la cabeza y el Masked Vader y bueno la verdad es que están bastante chulos sobre todo el que viene con la nave está muy guay además fuimos a pagar y la chica de la caja dijo que estaba muy chula que también se había comprado algún funko y que tenía bastantes cosas así ya también frikis en plan miniaturas maquetas y cosas así así que la verdad es que muy maja y bueno son bastante chulos os dejo las fotos por aquí para que los veáis más de cerca y mejor y bueno la verdad es que están muy guays ya tenemos bastantes entre Iñaki y yo tenemos bastantes funko si queréis algún día os los enseño aunque no sé si los podré quitar de arriba sin que se me caiga nada pero bueno se puede intentar y bueno eso es lo que se cogió Iñaki los cascos y el funko porque al final pues dividimos un poco el dinero para que cada uno se cogiera lo que quisiera y yo me cogí lo que la impresora y lo que os voy a diseñar ahora mismo lo primero que os enseño es la agenda Mr. Wonderful de 2018 la verdad es que le tenía muchas ganas desde hace tiempo y quería comprármela la del 2017 me ha venido muy bien sobre todo pues para temas de la boda de cosas que tenía que apuntarme de la lista de lo que tenía que buscar que comprar citas que tenía para el vestido apuntarme las de la agenda pero también he apuntado muchas cosas desde el blog apunto las series o las películas que veo en cada día para hacer luego la entrada de los lunes apunto cuando toca cada reseña y bueno la verdad es que está bastante bien y como me ha venido muy bien pues quiero repetir además es que la agenda de Mr. Wonderful me encanta y esta es más grande que la mía no sé si es que me he cogido otra superior o algo así porque yo creo que por el precio vale más o menos lo mismo que me costó la otra aunque fue un regalo pero bueno los días vienen enteros y en la mía vienen partidos aquí vienen tres y aquí vienen dos y luego el fin de semana viene así y esta no y esta solo viene el fin de semana así partido la verdad es que está muy bien tiene muchísimas cosas para escribir no sé si lo voy a llenar todo pero bueno además viene muy bien porque vienen los cuadraditos para marcar lo que esté hecho lo que no y la verdad es que es una agenda que me encanta porque viene con frases aparte de estas cosas bueno los que tengáis la agenda ya sabéis como es pues también vienen bastantes frases aquí y bueno luego las cosas extras que vienen me gustan muchísimas más que que las del 2017 vienen esto bueno no sé si es que como digo es una superior y la mía no venían estas cosas pero bueno esto sí que me venía que son las listas que vienen bastantes para hacer yo usé algunas aquí lo de los cumples cosas que no me voy a perder los contactos que esto sí que no lo uso porque pues teniendo el móvil no hace mucha falta esto es para hacer listas de precios que en la boda lo hice con lo que nos habíamos gastado y más notas y más y bueno esto es lo que a mí más me gusta que son los los adhesivos están súper chulos creo que vienen más que la que yo tengo del año pasado por lo menos con más frases que me gustan mucho creo que he gastado casi todos están muy chulos ya digo ya tengo alguno puesto de una boda que tengo en marzo de unos amigos y bueno vienen muchos adhesivos y también vienen estos marcadores reglas no sé lo que son exactamente pero luego viene esto también la que yo tengo del año pasado no me venía que son post-its que parecen súper chulos además vienen un montón de cada y creo que que bueno que alguna utilidad les puede sacar estos no salen así así que bueno la verdad es que bastante completa me gustó mucho me costó no llego a 20 euros yo creo que está bastante bien para lo que cuesta además me gusta pues porque tiene las anillas así voy pasando las hojas y la veo bastante mejor y bueno esta es mi agenda de Mr. Wonderful sueños, planes y mil historias por cumplir así que a ver qué tal me da y lo otro que me compré es un poco la joya de la corona pero es que le tenía muchísimas ganas y se trata de Los muertos vivientes el libro 6 tengo los 5 anteriores es una edición que aunque es bastante cara porque cuesta unos 38 euros 40 es muy completa vienen ahora no me acuerdo del número de cómics que vienen creo que son 12 o alguno más y bueno la verdad es que está muy bien no me he leído todavía los dos últimos o sea me faltaría creo que el 4 y el 5 o el 5 solo me quedé justo por donde llegan a Alejandría por si no sabéis son los cómics de The Walking Dead y bueno la verdad es que es una edición muy completa además es tapadura que me encanta luego vienen aquí un montón de ilustraciones de portadas y bueno como digo es una edición que a mí me encanta creo que está muy bien para tenerla que vienen además un montón de cómics por el precio que tiene y un montón de cosas chulas de cómo se dibuja de cómo se hacen y bueno pesan un montón pero a mí me encanta y ya tengo 6 y bueno que sigan sacando que yo seguiré comprando estas ediciones porque quiero tener todos los cómics para poder leerlos compararlos con la serie aunque sé que son diferentes en cuanto a los personajes que siguen viviendo y todo eso a mí me gusta mucho y bueno estas son las cosas que compramos en el Black Friday decidme qué os parecen comentadme lo de la impresora lo de los marca páginas y todo eso ha sido un vídeo diferente con cosas diferentes pero bueno me apetece traer cosas así en el canal para que sepáis un poquito más de mí de las cosas que me gustan y bueno que nos vemos muy prontito espero que tengáis una buena semana y darle al like suscribiros os recuerdo que tengo un sorteo activo en el blog para que participéis con 38 ganadores de libros marca páginas y cosas así y nada que nos vemos muy prontito y nada más chao